Todo para los vecinos de ese sector que estaban pidiendo, pero también para el resto de la localidad porque sabemos que concurren muchísimos chicos a la escuela media, profesores, padres, así que es una arteria de mucha circulación, así que bueno, una alegría muy grande porque es una cuestión que llega a un final feliz. La calle tiene más de 12 metros de ancho, por lo tanto lleva bastante más hormigón. Es un concreto, como decía, de hormigón de unos 15 centímetros de espesor. En todo el tramo son 350 metros lineales aproximadamente, que cumplen un total más o menos de 4.000 metros cuadrados pavimentados. Son tres bocacalles, incluso la reparación de cordones que estén rotos, de paredes, por supuesto con su consecuente demolición, reparación de veredas en caso de que se afecten. Y en todas las esquinas intervenidas, que esto es importante resaltar, se van a incluir rampas de accesibilidad, como venimos haciendo en las demás obras, y también estos reductores de velocidad, que a la vez sirven en el centro penal, que han dado buen resultado y queremos implementarlos en varios puntos más de la ciudad. Esa idea es conectar, es una arteria que es muy importante para el desarrollo de la zona oeste, que es bueno que consideramos inicialmente, y por supuesto que las dos características más importantes que tienen es que vinculan el hospital con la escuela de comercio. Agradecer la predisposición, y que siempre escribe en el sentido común para entender de la importancia de la obra, y agradecimiento tanto al gobernador de la provincia, como también al ministro de infraestructura, por entender de esta importante obra que necesitaba la ciudad de las parejas, y que estuvieron siempre a la altura de las circunstancias, estuvieron siempre a disposiciones. Gracias.